A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como Socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net barra socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves, que es 4 de octubre del año 2018. Con saludos para Carlos Ramela. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, buen día. Pelos cortos. Cerca mi todo. ¿Se nota? ¿Qué pasaste? Porque estuve inconsentida y no quería parecer tan viejo. Hernán Bonilla, buen día. Buen día, Emiliano. Y Edgardo Rubianes. Buen día. Vamos al primero de nuestros temas. El proyecto de reforma constitucional impulsado por el senador Jorge Larrañaga, ese que incluye cuatro medidas relacionadas con la seguridad pública, lleva recolectadas 150.000 firmas de las 260.000 necesarias para que pueda ser sometido a plebiscito. Ayer, entrevistado acá en Perspectiva, Larrañaga dijo que dentro del menú de iniciativas sobre inseguridad propuestas por la oposición, la suya es la de más pronta aplicación, ya que entraría en vigor dentro de 13 meses, o sea, inmediatamente después de ser validada por la población en las elecciones de octubre de 2019. Además, el líder de Alianza Nacional dijo que la campaña, que se llama Vivir sin Miedo, ya está teniendo efectos en las respuestas que da el gobierno en esta materia. En vez de prometer liceos o obras, el gobierno está prometiendo policías por todos lados. Hoy, la exigencia y del celo de los operativos de desalojo de Casavalle y compañía, es porque hay un grito desesperado de la población. Están apretando las marcas por todos lados, lo cual me parece bien, porque sería mala cosa de mi parte criticarlos porque no hacen y criticarlos cuando lo hacen. ¿Edgardo, empezamos contigo? Sí, no, parece que no. Pasa la pelota. Dale, Esteban. Yo he seguido este proceso porque además juntar 260.000 firmas en este país no es una pavada. La primera cosa es esta, fue una movida muy inteligente, porque si Larrañaga seguía enredado simplemente en las tratativas internas y en las tensiones de palacio del Partido Nacional, estaba frito, totalmente frito. No importa si gane o no gane, pero por lo menos estaba fuera de juego. Mientras que colocando el tema del debate en un tema tan sensible y encabezándolo y dando la batalla, cambió los ejes de su propio posicionamiento. Esto como analista no es ninguna genialidad, lo logró hacer. Tal es así que recuperó ahora un intendente y que le ha quitado protagonistas a los otros candidatos del Partido Nacional. Desde el punto de vista de las propuestas, yo ya lo he dicho acá, yo no tengo ningún prejuicio de principios, porque no me vengan con esos cuentos de que si traen los militares van a venir los militares golpistas, porque eso es una estupidez primitiva para los más primitivos. En toda Europa hay policía militarizada desde siempre. Es más, en Italia hay policía militarizada y el ejército cuidando las zonas estratégicas. Es cierto que en Italia no hay atentados, no sé si habrán visto ustedes que no hay, porque la mafia, la andrangueta y la camorra no le entres en su territorio, ¿está claro? Se ocupan de ellos y lo sabe todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Creo que ese punto yo no lo apoyo porque he visto que en América Latina no ha dado resultado. También es cierto que es en condiciones particulares como Brasil, yo creo que en Brasil no da resultado nada más que el fútbol, así que por lo tanto no es un buen ejemplo. Pero lo que sí puso el dedo en la llaga, en un tema muy agudo, muy difícil, muy complejo, y se la jugó. Y bueno, y en política para poder estar y para poder participar hay que jugársela. Después sale la pregunta de siempre, ¿no? Que a mí a veces me parece insólita. Pero esto además lo puede ayudar a usted desde el punto de vista político. No, voy a hacer todas las cosas que me jodan políticamente, que ese es el bien de hacer política. Está claro que lo reposicionó, esta campaña reposicionó a la reñaga, ¿no? Pero ese no es el punto esencial a destacar, porque justamente como dice Esteban, que político no quiere estar bien posicionado y no hace cosas para figurar y tener éxito. Yo sobre esto hago un poco de historia. Hace dos o tres años la reñaga presentó muchas de estas iniciativas en el Parlamento. Hay una sola que en puridad requiere reforma constitucional, que son los hallamientos nocturnos. Bordaberri también presentó otras iniciativas y a pesar de la situación de inseguridad que vive en el país y a pesar de lo grave de que es todo esto y de la sensación de la ciudadanía, los temas no avanzaron. Recién empezaron algunos a moverse ahora, lo que demuestra que lo de la reñaga generó una preocupación y una alerta en el resto del sistema político para no dejarle a él la iniciativa de lograr estas medidas. Ya las tiene, ahora no se las saca nadie. Yo creo que fue un acierto. Yo creo que yo apoyé las medidas cuando él la presentó hace dos o tres años. Creo que hay que hacer cosas. Creo que es necesario. Creo que, por ejemplo, la represión perpetua revisable a los 30 años se impone frente a delitos. La cadena perpetua revisable. Sí, no sé si se llama cadena o condena. O reclusión perpetua revisable. Ahí está, reclusión. Es lo mismo. Sí, es el nombre. Pero yo le apoyo. Creo que hay delitos gravísimos como son los violadores, asesinos de menores, asesinos múltiples, que no podemos ver que se formaliza un proceso, se sientan a negociar fiscal y abogado defensor y le dan 7 años o le dan 10 años. O sea, hay delitos que deben ser sancionados en forma ejemplar y no cabe duda de eso. Después que los institutos de libertad anticipada tampoco se deben aplicar en algunas situaciones, también es cierto, porque a veces hoy cuando llegan a esa negociación y le dan 7 años, si estudias a los 3 y tienes una conducción a los 2, hay institutos que no se pueden aplicar a determinado tipo de delitos. Los allanamientos nocturnos creo que responden a una realidad real hoy del negocio de la droga que prospera mucho por la noche. Y la entrada de los militares, ya lo dije en su momento, comparto que no hay que mirar a los militares como golpistas, como aquellos o como estos, hay que verlos como mano de obra profesional y entrenada, que está a disposición del Estado, y que hay que usarla. Hoy se utiliza ya en algunas cosas, pero hay que ampliar su utilización para colaborar con la policía, no para suplantarla, y para lograr que ésta pueda atender mayor las urgencias gravísimas que hay en materia de seguridad. Yo creo que fue un acierto de la rañaga de la iniciativa, creo que lo posiciona políticamente, pero eso no puede ser obviamente una crítica, y creo que el resto del sistema político quedó descolocado y decidió en buena medida, sobre todo los del propio Partido Nacional, ningunearlo. Lo vieron por el lado del rival para la interna, y no de lo que precisa el país. Esa es la verdad. Entonces, se equivocaron. Ahora sí, Edgardo, dale. No, este... ¿Qué pasó? Yo le cuento a los docentes que Carlos, después que termina su intervención, mira a Hernán y lo señala con el dedo índice de su mano derecha. No, pues acá es el representante Partido Nacional. Siempre la mano derecha, ¿eh? Siempre la mano derecha. No, en primer lugar yo quiero destacar una cosa, que es la existencia de iniciativas de este tipo, yo estoy de acuerdo que existan. Me parece que hacen bien, porque en otra época, cuando se planteaba iniciativas desde el punto de vista, eran cuestionadas. Porque si no... El Frente Amplio recurrió mucho a las reconexiones de firmas, ¿no? Para ser coherente con eso, digo que estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, que existan contra las leyes, por modificaciones de constitución, etcétera, etcétera. Está bien y es parte de la democracia que hay que ampliar y está bien. Eso, en primer lugar, quiero destacarlo, porque me parece un problema de principio inicial con respecto a las iniciativas de poblaciones, de grupos y de políticos también, como en este caso. En segundo lugar, algo que ya los que me antecedieron también lo plantearon, yo lo comparto, es las externalidades que tiene este tipo de iniciativas desde el punto de vista político. Genera una externalidad positiva o puede llegar a ser negativa. ¿Qué es eso de las externalidades? Me refiero a los réditos que le pueda dar al impulsor, de alguna manera, de la medida. Y eso me parece que está bien, que es parte, vinculado con la anterior, genera ubicación en la agenda de las temáticas, es parte de la actividad política, por lo tanto, ese punto no puede ser cuestionado. Es decir, bueno, si alguien quiere impulsar una campaña para juntar firmas por X tema, y eso le va a dar rédito, le va a dar ubicación en la agenda, publicidad, está bien, es parte de la dinámica política. La dinámica política no solamente está en el Parlamento a hacer pronunciamiento o en el Poder Ejecutivo. La dinámica política es generar participación de la gente, apoyos a ideas, etc. Y, por lo tanto, eso le puede dar lo que llamaríamos, o que los sociólogos llaman, o politólogos, externalidades a su acción, y en algunos casos serán positivas, en otros casos son negativas, porque tenemos algunos que son impulsores de esta iniciativa, que dos por tres sacan algunos y han demostrado su fracaso en acumular apoyos en torno a eso. ¿A quién estás en el Parlamento? No lo voy a colaborar a hacer una externalidad positiva. La gente sabrá darse cuenta de a quién me estoy refiriendo. Entonces, ese es el segundo punto. Y en ese plano, tanto en términos políticos, en el reportaje de ayer que tú le hacías, él lo señala, yo no creo que haya sido el elemento central que determine algunos cambios que ha tenido la política de seguridad desarrollada por el Poder Ejecutivo, las iniciativas del proyecto, pero que colaboró o que jugó un elemento al ubicarlo en la agenda con fuerza, creo que sí, y efectivamente tuvo a nivel político nacional una mayor preocupación, creo que hay otros factores que lo han ido determinando, el giro que se está observando en algunas cosas, claramente lo de los palomares es un cambio cualitativo y de articulación en torno a la política que puede ser atribuido a una consecuencia de esta centralidad con la que ubicó la rañada de la temática. Y también a nivel interno. Evidentemente, yo comparto lo que decía Valenti, a partir de esta situación ha modificado, por lo menos ha empezado, antes algo que aparecía como muy dramáticamente distanciado, la calle Pogo con la rañada, de alguna manera a la rañada lo hubo reubicado en el panorama nacional interno. Eso en torno a las generalidades que después en la segunda ronda hablaré un poco más del contenido. La intendente Adriana Peña, que se había ido de la alianza nacional, dice que el impulso de la rañada a esta recolección de firma fue un factor determinante para que ella resolviera volver, ¿no? Exacto. Mostró la rañada de antes, la rañada decidida y dispuesta a ir solo contra un panorama muy complejo, etc. O sea que por ahí, ahí nomás ya tuvo una ganancia, parece. Parece. Ahora le toca a Hernán. Comparto lo que decía Esteban al principio, de que un político avesado como la rañada ante un panorama que le era adverso, tenía que buscar cambiar el panorama. Tenía que buscar algo que cambiara los patrones por los que se iba desarrollando la campaña, porque si no estaba frito. Y con esto logró reposicionarse. Él había dado un primer paso, que le había dado protagonismo, pero que después se pinchó, que es aquello de que los partidos de la oposición tienen que ponerse de acuerdo en algunos puntos programáticos para mostrar credibilidad como alternativa de gobierno, ¿no? Había estado impulsando eso el año pasado. Lo llevó al Partido Nacional. Llevó un documento. El documento, a su vez, fue analizado por el partido y se llegó a un texto de consenso blanco. Pero ahí quedó por ahora, y no parece haber sido tampoco un asunto de mucha penetración popular. Este otro, este otro sí es más sensible, ¿no? Sí, sin que genere antecedentes, yo estoy de acuerdo con lo que decía Chasqueti el otro día el martes, acá en la mesa, de que está bien, yo creo que hay que buscar acuerdos, es necesario. La gente no vota mirando esas cosas. No creo que le dé especialmente, le esté esperando que se junten los partidos, que digan qué van a hacer. Porque ya se sabe, de hecho, qué va a pasar y hay una sintonía programática natural. Y el electorado, naturalmente, no necesita que le digan lo que tiene que hacer. La gente ya tiene bastante claro qué va a hacer, más allá de lo que dicen las encuestas. Pero sobre... ¿Sobre la recolección de firmas? Yo creo que, efectivamente, le ha permitido la rañada de reposicionarse. Si uno ve las encuestas, de todas formas, no han variado mucho. Básicamente, si uno ve las encuestas desde que terminaron las elecciones, pasadas hasta ahora, la interna del Partido Nacional está prácticamente igual. No hay movimientos de... En todo caso, capaz que lo único novedoso es... En algunas hay una erupción de Verónica Alonso como una tercera, que a veces no se había dado en internas anteriores. Es probable, igual que haya algún efecto polarización, pero no es seguro. Ahora, de todas formas, los hechos más objetivos siguen siendo la calle POU, primero consolidado, la rañada consolidado en un segundo lugar a cierta distancia y la realidad política es que, aunque ha logrado reincorporar a Adriana Peña y a algún otro dirigente, que los nuevos grupos han salido del lado de la rañada. Uno tiene el grupo de los intendentes encabezado por Antía, que habrá que ver cómo le va, el grupo de Verónica Alonso, que habrá que ver cómo le va, pero que salen del grupo de la rañada. Entonces, yo no creo que, más allá de que obtuvo un efecto de posicionamiento ante la opinión pública con este tema, hay otra cosa interesante que también lo decía en la mesa de los politólogos, de que la rañada se está ubicando más hacia la derecha que la calle POU, lo cual es un fenómeno interesante porque en la oposición nadie quiere ser de derecha. Es un espacio que queda cuasi vacío. Ahora, también, en un político de trayectoria, es muy difícil cambiar la percepción que tiene la gente. Cuando uno ve, cuando se hace una encuesta de dónde ubica la gente en el espectro izquierda-derecha un político, casi nunca varía a lo largo del tiempo. Y le aciertan perfecto. Le aciertan y es muy difícil de cambiar eso. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo importante de reposicionamiento de la rañada, que un líder político hábil que lo es, habrá que ver, primero, si llega a juntar la firma finalmente o no, porque eso también está en efecto sobre la campaña. Ese es un punto crítico, ¿no? Ese es un dato crítico. Y después, sí, efectivamente, tiene un efecto más allá de este reposicionamiento, porque abordaba una experiencia similar en la elección anterior, tampoco lo arreditó demasiado después en votos hacia él mismo. Yo, dejando el tema de la seguridad y yendo al tema que planteó la rañada de un acuerdo en la oposición, que también lo hizo Sanguinetti del Partido Colorado, quiero señalar que yo siempre fui partidario de algo más, porque yo no solamente quiero los acuerdos programáticos estos, sino que siempre hablé de una concertación a nivel nacional o de una coalición a nivel nacional previo a las elecciones. Y que discrepo con mi amigo Hernán sobre que la gente ya sabe cómo van a votar y demás. Los resultados derivados de los ballotage, y tenemos el ejemplo de la elección de Jorge Valle, sirvieron para poner a un presidente en la presidencia, pero no sirvieron para darle fuerza, coherencia y poder de actuación. Jorge lo decía siempre, soy presidente pero no tengo poder. ¿Por qué? Porque en el Partido Nacional tenía que negociar con tres. La calle, la rañada y el amigo Carlos Julio Pereira. Entonces, y cada negociación todos sabemos lo que tenía atrás. Entonces, la gente está un poco cansada de esas alianzas circunstanciales que se dan generalmente el primero de noviembre o el dos, vamos a dejar pasar el feriado, el tres para votar el treinta. La gente quiere saber y entender que hay un compromiso de más largo aliento, que los partidos han analizado más profundamente las cosas y han dicho, no con el peso y la fuerza de una coalición, una concertación lamentablemente, pero han dicho, este es nuestro camino, comprometemos nuestro nombre y nuestra gestión en esta línea y si gana Juan o gana Pedro, esto lo vamos a hacer. Yo creo que la gente precisa saber que no solo eventualmente un partido tradicional puede llegar a la presidencia, sino que va a tener fuerza, respaldo y mayoría parlamentaria para gobernar, porque si no la tiene no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, yo también aplaudo la iniciativa de la rañada, de este intento, que ha quedado también en el camino por lo mismo, porque el resto del partido que siente que va ganando, lo ningunea también. Tampoco tuvo suerte Sanguinetti, que lo planteó en el partido Colorado, con el mismo sentido. Yo creo que ese es el camino. Si la oposición quiere hacer una alternativa válida y eficaz de gobierno, frente a la ciudadanía, no tiene que decir, el primero, dos, dos, tres de noviembre nos vamos a juntar en una reunión con programas sobre la mesa, que realmente no son programas, sino listas de cargos. Vamos a hablar antes y vamos a decir antes lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer y hasta dónde nos comprometemos. Hoy, Carlos, vino totalmente la rañaguista. No, no. Está en la camisa. Vino concertacionista. Sanguinetista. No, no concertacionista. Y sanguinetista. Sanguinetista. ¿Firmaste, Carlos? ¿Por la rañaga? Sí. Por supuesto que firmaste. ¿Firmaste la recolección de... Firmé la recolección de firmas. ¿Te firmas en apoyo a reformas constitucionales? Sacé una columna en un medio, no voy a decir en cuál, porque no se puede hacer chivo. Le decía... Metanocio, no lo digas. Acercate al micrófono. Yo firmo. Y dije por qué firmaba. Claro, está bien. Y dije que... Decía el medio, porque acá mirá que todos pasan chivos. Búsqueda. Y dije que las iniciativas siempre me han gustado, pero que al principio me había rechinado eso de meterlo en la Constitución, porque no soy de tocar demasiado la Constitución. Pero después advertí que ese era el camino, como dice la rañaga ayer, más corto para llegar a la eficaz de esas medidas, porque el sistema político no se mueve. ¿Tú firmaste? No. Por las dudas. Yo lo voy a firmar. Pero a mí me gusta la gente que además de la idea, después le pone el músculo atrás. Y eso de juntar firmas, de recorrer el país, ya me despierta un mayor respeto. Porque buena idea está empedrado el camino al infierno y a la inoperancia. Ahora, yo con todo mi corazón, desde el fondo de mi alma, espero que la iniciativa de que se junten blancos y colorados antes de las elecciones se produzca. Porque va a desnudar una realidad, que es la realidad que yo más combato desde mi nueva posición política. El bipartidismo, que en este caso sería aquí en Claro, el bipartidismo blancos y colorados, que cada día se parecen más, y Frente Amplio por el otro lado, es un esquema que si bien en muchos países dio resultado, en Uruguay es una manera de empobrecer la política, de ponerla en blanco y negro, de hacerte votar al que tiene, digamos, el menos malo. Y yo creo que el país en este momento necesita otra cosa de todo punto de vista. Ahora, yo creo que en el Partido Nacional, para terminar con el sujeto político principal de todo este proyecto, en el Partido Nacional, yo no sé si va a terminar todo así en las candidaturas. porque es cierto lo que dice Bolivia, que se ha consolidado, eso nos muestra una gran vitalidad, porque no se ha consolidado la calle mientras el partido sube. El fenómeno es uno. Y la lectura de las encuestas, que como decía Simón Pérez, hay que olerlas, no tomarlas, es como un perfume, ¿no? Bueno, es muy simple. El techo que tiene la calle, ¿no será el techo que él le impone también al Partido Nacional? Una pregunta. Navegantes, ¿se suma a la concertación que yo propongo? No, no. Pero tampoco está en el frente, está solo en la intemperie. Y como están los navegantes. Pero mira lo que recién fue muy crudo en su crítica a ese bipartidismo. Pero es que existe bipartidismo. A ver, 12 años que estamos acá, ayer me lo vi, 12 años. ¿Dónde? ¿En la mesa? En la Tartulia. En 12 años, es notorio que ha habido un cambio en la relación Partido Nacional-Partido Colorado en cuanto a la argumentación. Es notorio. Hernán. Creo que sobre el tema de los acuerdos, creo que el panorama ha cambiado en un aspecto cualitativo en las últimas semanas que es interesante apuntar, que tiene que ver con el grupo de Esteban y con la ida de Amado del Partido Colorado y la formación posible de este espacio socialdemócrata. Socialdemócrata no, yo no soy socialdemócrata. Bueno, ya empezamos con la diferencia. Navegantes Independientes, vallistas o lejanos. Ahí, el Partido Independiente, y Mieres en particular, venía dando señales en el sentido de que estaba a favor de que hubiera un cambio de gobierno y que en el próximo voto se iba a pronunciar. Como dice el publicista Roberto Laflug, Cerro más playa, Piriápolis. Ahí estaba diciendo... Cerro más playa, Piriápolis. Estaba diciendo para dónde iba. Y ahora, me parece, es una interpretación mía, de que el armar una coalición más amplia y buscar ocupar un espacio distinto que esté en el medio de las dos... El Frente Amplio y la Alianza del Partido Nacional, el Partido Colorado y otros partidos, lo saca de esa definición. Y ahí, vos, hace algunas semanas, cuando Esteban anunciaba lo de la formación del grupo, le decías, esto favorece a la oposición. Yo no estoy seguro de que favorezca a la oposición. A ver. Porque creo que no está tan claro ahora que esto vaya a sumarse del lado de la oposición. No, yo decía que favorece a la oposición porque le saca votos al Frente Amplio. En una primera vuelta. Ahí está. Desde ese punto de vista de replanteo. Y bueno, es el... No sé, estamos hablando de la mañana... Facilita. El hecho de que exista, el hecho de que existe una alternativa como esta, en la que está involucrándose Esteban, facilita que Frente Amplistas descontentos den el paso hacia afuera. Sí. Valenti se fue, Fulanito se fue. Entonces no es tan grave. Por eso lo decían. Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando, que el Frente Amplista descontento del peso hacia afuera, que le digan en el Valutasa a qué va a votar y no va a ganar la coalición blanco y colorada. Y eso depende de una cosa. Si Mujica sigue hablando con Sentik en los actos, yo te puedo asegurar que yo ese día peregrino a la Meca. Sí, perfecto. Y pago la multa. Muy bien. El día de la segunda vuelta. No, no, ya lo dijiste acá. Dicía que votabas en blanco el día de la segunda vuelta. Espíritu, porque no veo ninguna símbolo. Un acto en la casa de Sereñi. Bueno, pero estamos hablando de otra cosa. Un acto en la huella de Sereñi. El comportamiento. De la 711 de Bostar Mujica. De eso estás hablando. Sí, de eso. El comportamiento en el Valotasa. Y va a ser la prueba de fuego y ahí se va a ver los pingos, digamos, como la historia. Porque una cosa es generar un espacio fuera del Frente Amplio que cuestione algunos planteos que la izquierda ha llevado adelante o que levanta en sus comportamientos, lo que sea. Y otra cosa es sumarse al otro proyecto. Que yo creo que sí, que hay dos proyectos. Y que comparto con Ramila que hay un proyecto blanco y colorado que tiene que tener un programa común y levantar. Va a ser difícil ponerse de acuerdo entre la postura de Hernán, por ejemplo, en torno a economía y otros planteos de sectores del partido colorado que han hecho en otro sentido. Vamos a ver cómo evolucionamos. Si nosotros logramos en el 71 que teníamos diferencias ideológicas, políticas, de todo tipo, juntarnos con un programa, fue por una razón. Porque teníamos un adversario bien claro. Que nos unificaba a todos. El cambio del sistema bipartidista. Ahora, el elemento unificador es sacar al frente amplio del gobierno. Pero a mí no me da alcanza con eso. ¿Querés que te diga? Ah, bueno, está. Es el del blanco y colorado. Es obvio. Y entonces, la discusión de los programas, bienvenidos sean, es lo que planteaba ayer la arañada. Bienvenidos sean a la discusión programática. Porque el tema no es, decía Hernán, ya la gente sabe lo que va a pasar. No, la gente podrá saber que van a votar blanco y colorado juntos. El día del Balotás, como pasó en otras oportunidades, en el pasado, y ocurrió. Y eso no va a ser una novedad. Lo que hay que saber, qué es lo que van a hacer. Los van a ir colgados juntos y ganan. Y el Aván Premier, lo tenemos acá al lado nomás. ¿Acá al lado? Sí, acá, cruzando 300 kilómetros para un lado y 300 kilómetros para el otro. Tenemos, desde el punto de vista económico, lo que es el Aván Premier. Ah, estás hablando del barrio, de nuestros vecinos, nuestros países vecinos. Ahí va. Se va, se cierra. Yo lo que digo es que cuando yo hablo de una concertación o de estos acuerdos, no necesariamente estoy hablando de que los partidos se mimeticen y desaparejan como tales. Las coaliciones a nivel regional, ya que Edgardo hizo esta referencia, como europeo, se dan entre partidos que mantienen su independencia, mantienen sus matices y mantienen sus propios programas, pero que tienen ciertas coincidencias y ciertas realidades que le permiten votar juntos y definir juntos un programa de gobierno. Eso me parece que es... Perfecta definición del Frente Amplio. Perfecto. Así fue el Frente Amplio en la historia. Por eso ahora llama la atención como todos auguran que va a ser muy difícil. Si ustedes pusieron de acuerdo al Partido Comunista, a Astoria, a Nino Bo, a Vázquez, a Mujica... De Comunista sí, pero nosotros no estábamos. Pero para... ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de lo real. Dice Miguel de la Plaza, pero Cotelo, se fueron de tema. Sí, en realidad, este bloque terminó siendo como un picadillo de temas, que todos tienen como común denominador a la rañaga. Pero la rañaga es el impulsor de esto que estamos hablando. Sí, sí, por eso. El gran impulsor ahora es Sanguinetti. Sí. Yo hago un augurio. Si Sanguinetti se abraza con la calle, el Frente Amplio al otro día subió cinco puntos. 9 y 47 minutos. 9 y 47 minutos. Subtil, ¿A �iz不 company? No se desee, No se desee, ¿no se desee, si? No se desee,